Un poquito con Axel, tenés el folclore adentro, ¿eh? Sí, la verdad que toda la vida, de muy chiquito, realmente lo primero que empecé a cantar con mi papá y mi mamá, en mi familia, fue folclore. Mi mamá, si bien no ejerce, es profesora de danza folclóricas. Y mi papá es curioso, porque él es belga, él nació en Bruselas. ¿Kittemen? Sí, claro. Él nació en Bruselas, de muy chiquito vino para Argentina, después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, nada, él enganchó mucho con la música, desde chico con el folclore argentino, y bueno, me lo inculcó a mí y a todos mis hermanos. Pero lo raro es que lo cantás como si lo hubieras cantado siempre. Es que lo canté siempre, es lo primero que canté. Se nota cuando lo cantás. Es más, esto a veces, la gente cuando canto folclore, yo la R no la digo como R, como cuando canto mis canciones. Claro. La digo patinada, ¿no? Claro. Y mucha gente piensa que lo hago por opósito, y juro que no. La musicalidad viene así. Me sale del alma así. Cuando me escuche, pues digo, me suena hasta a mí mismo raro, ¿no? Pero quiero decir, es lo que me sale naturalmente. Te gustan, vi que te gustan zambas, por ejemplo, con muy lindas letras. Recién estabas con un pedacito de Me gusta Jujuy, ¿no? Se ve hermosa, se ve hermosa. Un pedacito de... Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve, y dejar que el recuerdo me lleve, y por ya la perder me he abrazado al amor, mojadito de agua hasta el alma. ¿Y con tus hermanos lo hacías? Sí, con mis hermanos, mi papá. A veces lo que lamento es que uno, como no canto ahora todo el tiempo folclore, como me gustaría realmente a veces, uno empieza a olvidarse las letras, ¿no? Yo tenía muchísimos libros, y la verdad que, bueno, uno iba aprendiendo de chico los primeros tonos en guitarra por el folclore. Lo primero que canté en folclore, que ahora me va a quedar altísimo acá, voy a bajarlo. Esta zambita andariega, viene llegando, y se mete a la rueda, como jugando. ¡Qué mazo! Fueron los primeros tres acordes que aprendí, que yo la tocaba en la, en ese momento, re y mi. Claro. Y me acuerdo con mis... Tengo una foto siempre que la pongo en Facebook, en diferentes lugares, con mis dos hermanos, con ponchos salteños, mi hermana vestida de paisana, con los trajes típicos, cantando esta canción. ¿Y también le entraste al baile con tu madre o no? No, yo no, mi hermano mayor sí. Mi hermano mayor... Qué lindo es los que bailan bien la zamba, ¿eh? Mirá, yo tengo una hija ahora de un año y ocho meses. Y le dije a mi mamá, que ella hace muchísimo que no enseña a bailar, pero le dije que a mí me encantaría que le enseñe a bailar folclore, porque, bueno, obviamente nosotros por las giras recorremos mucho todo el país, y realmente cuando veo a los chiquitos en los festivales bailando folclore, digo, qué lindo. A mí me pone la piel de gallina, realmente el folclore es una de las músicas que más me apasiona y me encantaría que mi hija aprenda a bailar y a cantar. ¿A tu niña le hiciste una canción? Sí. ¿Un pedacito? Dale. Es con el piano, pero vamos a empezar con la guitarra un poquito. Mírala, mi amor, al fin es ella, nueve lunas de amor y de espera. Es parte de tu sangre y de mi esencia, nos mira sonriendo y somos de su ángel marionetas. Bueno, sí, medio complicado con la guitarra, nunca la toqués como más con el piano. Y súper bien atendido. Pero la niña está lejos. No es tu cama, no es tu casa, no son tus olores, no tu espacio, y eso es muy importante. Realmente doy gracias que siempre me tratan de maravillas en todos lados y me hacen sentir súper a gusto, ¿no? Pero mi hija no está. Y bueno, uno busca ir acostumbrándose a esto, saber que mi hija eligió un papá. Yo soy de la creencia que los hijos eligen los padres. Entonces mi hija eligió un papá que sabía de antemano que giraba por el mundo. Y bueno, cuando son giras muy largas, sí, voy a llevarla conmigo. Ahora a veces cuando son 10, 15 días que voy a México, vuelvo a Colombia, Venezuela, Costa Rica, Chile, Uruguay, y bueno, América, España mismo también, cuando son 10, 15 días voy solo. ¿Cuál es la canción que, más allá que te la pidan o no vos, a vos te gusta cantarla siempre un pedacito, aunque sea? Bueno, Amo es una canción que también es con el piano, pero vamos a un poquito con la guitarra. Que compuse con un gran autor argentino que es Juanjo Novaira, es un genio, un gran poeta. Y escribimos juntos esta canción que se llama Amo. Es el estribillo. Amo lo que amas, yo te amo, te amo por amor sin doble filo, te amo y si pudiera no amarte, sé que te amaría aún lo mismo. Y amo lo que amas, yo te amo, te amo por amor a dar lo mío, te amo con orgullo de quererte, porque para amarte yo he nacido. Una canción muy especial, para mí. Se ve. ¿Y qué escuchás, aparte de lo tuyo, o en cualquier idioma, qué CD tenés que no sea tuyo? Un montón. A ver. Bueno, los Beatles toda la vida he escuchado, porque también mi papá y mi mamá eran muy fanáticos de los Beatles. Une padres e hijos eso, ¿viste? Sí, sí, obvio. Une las generaciones. Bandas tan legendarias como los Beatles, lógicamente. Tu papá te pasa el gusto. En mi caso, mucho también mi mamá. Mi mamá era fanática de los Beatles. De hecho, en su adolescencia ya me cuenta que se cortó el pelo a los Marcelinos como los Beatles. Claro. Esa mujer, mi mamá. Y mi papá, bueno, músico, compone conmigo unas canciones, le gusta mucho cantar, tocar piano, guitarra. Me inculcó también el hecho de la música de ellos. Y después de todo, en mi casa se escuchaba muchísimo folclore, lógicamente. Y cantaba autores latinoamericanos, ¿no? Silvio Rodríguez, Pablo Minanés, Serrat, Cortés, todo, todo. Hoy estabas con un pedacito de una canción lindísima que le hizo el famoso Cafrune, después la cantó Gieco. Y la cantás, te sale linda y te define un poco, ¿no? Sí, y la recordé porque la había olvidado. Y fui a un recital de la Sole hace 3, 4 años. Y te juro que esa canción yo la había olvidado de mi mente. La canto desde tan chiquito, de los 5, 6 años. Y la escuché cantar por Sole y Nati, juntas. Y me agarré una emoción. Y dije, ay, como que volví. Me imaginé cantando dos voces con mi papá, con mi mamá, esas cosas tan lindas. Y bueno, muy linda, ¿no? Que haga un pedacito. Vieja soledad, hoy me iré de ti, buscando la luz del amanecer. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Una hermosa canción, una hermosa canción. Una poesía impecable. Uno no sabe lo que tiene en la cabeza, ¿no? En el software, no sabe lo que tenés. De pronto aparece. Sí, el subconsciente yo creo que es cuando lo dispara, ¿no? De repente algo produce un reflejo. Y sale eso de adentro y decís, ay, mirá. Y muchas veces me pasa, hay canciones que ya ni me las acuerdo, lamentablemente, y tengo que recurrir a los libros. Pero me da tantas ganas de a veces tener un grupo, como digo con mi banda, a veces tener un grupo folclórico para tocar nosotros en los cumpleaños, entre casa, ¿no? Para tocar por placer. Al pianista le brillaban los ojos hoy. Es un fenómeno. Con la chacarera del rancho. Es que el pianista es Santiago Alvarado, es un músico iluminado, realmente, esos tocados con la varita que no hay muchos. Yo no soy de elogiar mucho a los músicos. Y cuando escuché a Santi por primera vez, que tenía 20, 21 años él, me quedé helado. Porque aparte toca música clásica que te morís. Jazz también. Tango, lo que quieras. Es decir, folclore que, bueno, traen las venas porque él es santiagueño de la banda, es bandeño. La chacarera está... Qué raro que no sea Carabajal. No, viste... Porque ahí son todos Carabajal. Sí, 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 la verdad que creo que va... Que Santiago va a generar un nuevo apellido fuerte en su provincia, Alvarado. No se olviden, porque aparte toda la familia hace música, el papá también, todos. Hace poquito estuvimos allá tocando y la abuela de 85 años nos cantó Uno busca lleno de esperanzas. Un tanguito. Sí, y Santi tocaba y se notaba la música que tiene en las venas también él. Así que va a haber un nuevo apellido importante seguramente de acá a algunos años. Y creo que Santi va a ser responsable de ponerlo. Sí, Axel, sí, yo te digo, si pudieras volver a un momento, a un momento en la niñez, a los 5, 6, 8, 9, un momento con quién, dónde, cómo, que pudieras volver un ratito ahí. En esa edad donde somos inmortales. Muchas cosas. La verdad que yo tengo hermosos recuerdos de mi infancia. Mi infancia fue, a pesar de ser una familia normal, de muchos altibajos, de muchas cosas, fue una infancia hermosa. La verdad que tuve y tengo una madre muy creativa, docente de vocación, que siempre se preocupó porque nosotros vivamos la vida, que nos demos cuenta, como dice la película, la vida es bella. Que no nos demos cuenta de ningún problema. Que la celebremos. Sí, obvio, que celebremos la vida. Y a pesar de todo, ¿no? Una familia normal. De momentos muy difíciles donde ella tenía que salir a trabajar doble turno y en mi casa no había ni para comer. Es así, literalmente. Y bueno, mi papá improvisaba comidas, entonces a la mañana comíamos puré de papa. Y a la noche, niditos de puré, no me olvido más, que era el puré mismo que había quedado con un huevo en el medio, que era como un nidito. Claro, un nidito, claro. Y al otro día, era sopa de perejil y era agua con un perejil flotando, no me olvido nunca. Y era más feliz. Obvio, porque no te hacían notar eso, te juro, era muy lindo. Axel, ¿con qué cerrás el bloque? Con pedacitos de lo que quieras. Folclore, no folclore tuyo, viejo, nuevo. Y gracias por estar y vas a seguir cantando. ¿Qué hacemos? No sé. Vamos a hacer un poquito de la canción que hice con mi papá. Ah, bueno, dale, dale. Y que la hice en un disco también, se llama Miradas. Cantás un poco más después. Dale, después seguimos cantando, con toda la banda. Dale. Vamos. Hay miradas que sin dudas dicen más que mil palabras y que al verlas todas juntas son como espejos del alma. Hay miradas que cuando miran son hirientes y lastiman. Y en cambio hay otras tan serenas que consuelan y acarician. Y hay miradas que perdidas entre miles de miradas andan solas por la vida en busca de otras miradas. Y hay miradas que cautiva por lo bellas y profundas como tu mirada al sur que me atrapa el día a día. ¡Fuerte el aplauso para Axel! Gracias. Noticias en Cines Tribos. Ya volvemos. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos!